Fumar, multiplicar esto, como al final es lo mismo, pero tenéis que acordar de fumar Fumando espero al hombre que yo quiero De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida yo consumo Esto es lo de siempre, ya, esto es un aburrimiento Tenéis que coger el tío ya, clavarle el examen en 10 minutos y dejárselo encima de la mesa Como el que le pone la pilla y pon, tiene el examen, un 10 A ver, con tostería, llevamos ya dos semanas con lo mismo, date prisa Vas lento, vas lento, profe 3 más 5, 8, menos 1, 7, menos 2, 5 Pero os van a poner uno para engañaros, que es este Os van a poner este para engañaros No, esto lo voy a hacer yo Ah no, es que esos son muy fáciles Este es divertido, este merece la pena No, 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 luego, si luego os quedáis haciendo La siguiente hora os veo yo trabajando Y me siento yo Hoy he traído el arma definitiva para que no quiera estudiar Mañana me la llevo al instituto La toalla de gimnasio Sin lavar Mañana me la llevo al instituto y voy por el instituto con la toalla aquí Y ya verás tú Mira ahí así Uh Mira ahí así por el instituto Eh El que no ha acaso Se la ha hecho encima Fíjate, fíjate La del seno y el coseno te quedó clara más o menos, ¿no? ¿Cuál es la derivada del seno? Del coseno Y de la tangente ¿Y ya estás mirando por abajo? Es que tienes un poco de vergüenza ¿Cuál es? Prendetela Y en el libro viene otra Es uno partido El seno cuadrado y uno más tangente cuadrado Entonces estas la ponen Aquí por sacando ¿Vale? Por lo pronto digo A ver Las que no existen Las que no existen Ah, pero cuadradas nada más, ¿eh? Porque aquí ya son cúbicas Y ahí ya es fresco Solo cuadradas Pero esta es sin par De los íntegros ya se construye ¿Vale? Bueno, mira aquí Pero vamos hasta aquí Por eso Por eso Bueno, ya has visto lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Que te lo ponen pinchudito, tío No, es que el 5 es simplificada con el 5 Pero es que si no te opera con la raíz Con la fracción, ¿eh? Este es más difícil Que lo que hay en la libreta Son para tontitos, ¿eh? Bueno, perdón Bueno, perdón Son palos de sociales Es difícil de esto, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a andar con Paños calientes? Si tenemos aquí el paño frío Yo me llevo al instituto Y otro para el que... 4 4 y además arriba la última, ¿eh? No... O sea que me he quedado, ¿no? Hombre, seguro Yo creo que sí Yo creo que sí Pero ya cuando vayamos un día Probamos, a ver Sí Yo creo que sí 5 o 4 Claro 5 o 4 Tengo... Yo no me puedo robar Me lo he levantado la cámara No me lo he quedado con la espalda también Claro De aquí puedo sacar un 3, ¿no? Sí, pero tu opinión No me importa De aquí puedo sacar un A Y aquí queda una fracción Y queda un A Te fastidia aquí Lo pone así Sería 21 quinto Menos 2 A menos un quinto Y lo hace Y te calla la boca 21 menos 1 20 entre 5 es 4 Queda esto Y lo pones así Manolito Así lo tienes que poner Manolito Ya